Espero que se estén divirtiendo y disfrutando con nosotros. Esta es nuestra forma de darles la bienvenida a este festival de San Patricio. Me emociona un montón estar acá en serio. Espero que sigan disfrutando del pop que les trajimos esta noche. Y quiero que levante la mano la gente que le gusta Dua Lipa. ¿La conocemos? ¿La ubicamos? Yeah, la amamos. Ok, acá van un par de temitas para que los gocen. ¿De acuerdo? Un par de temas. Let's do it. No, es tarde, a la noche. Me emociona. Me emociona. No, 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 no. Me emociona. No, no yo me emociona. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!